Aleluya A su nombre A su nombre Aleluya Dile que está a tu lado Prepárate Porque él está aquí Fuerte el aplauso A rey de reyes y señores De señores Suena ese piano A su nombre A su nombre ¿Cuánto están vivos aquí? Denle un aplauso al Señor Aleluya ¿Cuánto bendicen a Dios? Dile al que te queda al lado Yo estoy en victoria Aunque el diablo diga que no Dile yo estoy en victoria Aunque el diablo diga que no Dile aunque le duela Estamos en victoria Dile aunque le duela Estamos en victoria ¿Cuánto bendicen a Dios? Denle ese aplauso al Señor Aleluya A su nombre A su nombre ¿Cuánto creen que Dios es maravilloso? La Biblia dice Porque no hay nada imposible Para Dios Dile al que te queda al lado Nada Es imposible Dale la mano derecha a tu hermano Salúdalo Dile lo imposible No existe Dile lo imposible No existe Nada Es Imposible Dale ese aplauso al Señor una vez más Gracias Señor Que bueno es Dios Amén Que bueno es Dios ¿Por qué digo eso? Que nada es imposible Porque a través de los años A través de los años Hemos experimentado eso Para nosotros los hombres Hay cosa imposible Pero para Dios Nada Todo es posible Para el Dios Del cielo ¿Cuánto lo creen? ¿Cuánto lo creen? Hace unos años atrás Como uno Dieciocho O veinte años atrás Cuando yo comenzaba El ministerio Yo fui invitado A una pequeña iglesia En un campo Yo no tenía Mucha experiencia Pero tenía Fe En que Dios Podía hacer Cualquier cosa Y yo recuerdo Que mientras Estábamos ahí Cantando un coro Una señora Trajo una niña Como de cuatro años La niña Tenía un problema Y era que tenía Una pelota Un tumor Aquí en la barriga La señora Le alzó La blusita La blusa El vestidito Y me enseñó La pelota Y me dijo Pastor Ore por ella Predicador Yo Ore en secreto Porque yo dije Déjame orar Que nadie me vea Por si acaso No se sana No pasa la vergüenza Y la gente Estaba cantando El coro Y yo me acerqué Muy cuidadosamente Que no me vean Y le puse la mano Y oré Señor Sánala Pero yo mismo En sí Estaba medio dudoso Si la sanaría O no la sanaría Tengo que ser honesto Con usted ¿Cuánto bendice A Dios? A su nombre Y oramos Por aquella niña Y ya cuando terminamos A orar Abrí los ojos La mamá abrió los ojos La niña estaba allí Y yo me quedé mirando Y decía Le alzamos la blusa Para ver o no Y yo dije Dios mío ¿Y qué tal Si no se sanó? Y yo recuerdo Ese fue El milagro Que más me impactó Yo recuerdo Mire Ayúdenme en algo Para ahí Por favor Ayúdenme en algo usted ¿Dónde están los sugieres? Los sugieres Hagan una cadena Y que ningún ser humano Pase por ahí Mientras yo esté ministrando Alrededor de la gente Alrededor de la gente Ahí mismo pegado de la gente Que nadie pase por ahí Para que guardemos La La comunión Amén Uyeres Miren para acá No tienen que mirar para allá Solo no dejen pasar a nadie Por ahí Para poder Estar más Concentrado En lo que Dios Quiera hacer esta noche ¿Cuánto bendicen a Dios? ¿Cuánto bendicen a Dios? Siervos y siervas de Dios Cuando aquella madre Le alzó el vestido A su hija Tenía una pelota En la barriga Y cuando La alzó el vestido Después de la oración Tenía la barriga Plana El tumor El tumor había desaparecido Ha sido el milagro Que mami ha impactado ¿Sabe por qué? Porque no lo esperaba Después de ese día Yo dije Para ti Nada es imposible Y estoy aquí esta noche Para decir Que para nosotros Hay cosas imposibles Pero para Dios Todo Es Posible Dígalo conmigo Todo Es Posible A su nombre Y posiblemente Hay cosas Que el doctor Te ha dicho Que es imposible De curar O te sienten Situaciones Que sientes Que es imposible Que cambien Pero hoy Al pisar Este terreno Entrate al terreno Donde todo Puede ser posible Por causa Del poder de Dios ¿Cuánto creen Que hoy Es el día de Dios Para usted? Levante sus manos Al cielo Diga gloria a Dios Aleluya Adore a Dios Vamos Levante sus manos Y adore al Señor Gracias Espíritu de Dios Levante sus manos Y adore a Dios Aleluya Aleluya Tú eres la luz Que brilló en las tinieblas Abrió mis ojos Pude ver Gracias Espíritu de Dios Gracias Espíritu de Dios Mi corazón Adora tu hermosura Decláralo Esperanza de vida Dime tú Eres tú Levanta tus manos Y declaralo Solo tú eres ti Dime tú Vine a adorarme Vine a apostarme Vine a decir Que eres digno Solo tú eres grande Solo tú eres digno Eres asombroso Para mí Solo tú Vamos a adorar a Dios Señor Tú eres el Rey Grandemente exaltado Glorioso Glorioso Por siempre Señor El mundo que creaste Y humilde viniste Y pobre Y pobre te hiciste Por amor Gracias Señor Yo vine a adorarte Vine a apostarme Vine a decir Que eres digno Solo tú Solo tú Solo tú eres grande Solo tú eres digno Solo tú eres digno Eres asombroso Eres asombroso Para ti Espero Vine a adorarte Vine a apostarme Vine a decir Vine a decir Que tú eres mi Dios Y solo tú eres grande Y solo un bendito Y tu eres asombroso Las maravillas Asombroso Rey de gloria Asombroso Rey de gloria Vine a adorarte Vine a apostarme Declaro el hilo Que tú eres mi Dios Gracias Señor Levanta tus manos al cielo Allí donde tú estás Gloria a Dios Di conmigo Señor Yo creo En tu poder Y en tu palabra Levanta tus manos al cielo Padre en el nombre de Jesús de Nazaret Tu palabra dice que todo lo que pidiéramos creyendo Lo recibimos El día oró y el cielo dejó de llover Todo cuanto pedimos creyendo sucede Tú conoces la necesidad de este pueblo ahora Tú sabes Las ataduras que hay En algunos de los que están aquí Padre en el nombre de Jesús Tu palabra dice que al mencionar tu nombre Cosa sucede Toda lengua se Toda lengua confesará Y toda rodilla se dobla Ante el nombre que es sobre todo nombre En el nombre poderoso de Jesús de Nazaret Ordeno que toda atadura comiencen a romperse Ordeno que toda cadena del diablo Comiencen a ser quitadas Ordeno que toda brujería Que hay en los cuerpos comiencen a salir Espíritus de mundos Espíritus inmundos Espíritus inmundos En el nombre poderoso de Jesús de Nazaret Le hablo a ustedes ahora Le hablo a ustedes ahora En el nombre de Jesús de Nazaret Ahora mismo Dios va a comenzar A romper cadenas A romper ligadura Hay gente que sienten paso de noches Hay gente que tienen trabajo de lujería Hay gente que tienen tomos Y se bebieron cosas de brujería Hay gente que los demonios Los atormentan En esta hora Los que caigan al lado tuyo tráelo Ahora mismo Diablo Suelta los cuerpos ahora Suelta 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 En el nombre de Jesús de Nazaret Toda cadena Toda ligadura Todo pacto con el diablo Allá atrás Allá atrás Diablo Suelta 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 Ahora 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 El pueblo diga conmigo Ahora Diga conmigo Ahora Ahora Demonios Fuera 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 Ahí, ahí Está cayendo allá El pueblo El pueblo lavando a Dios Y cabazo Quita la vasalla Y rabazo Cata la vasalla Y cabazeta De vacía Diablo Suelta ese joven Diablo Suelta esa mujer Diablo Suelta ese cuerpo Espíritu de brujería Espíritu de hechicería Espíritu de hechicería Espíritu de magía negra Ahora Sal de tu voz Sal de tu voz Sal 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 Suelta Suelta Y cabazo Cata la vasalla Y rabaceta La vaquita La vasalla Y cabazo Aba Sal No vine a adorarte No vine a apostarte No vine a decir Que tú eres mi Dios Ahí está, ahí está, ahí está Levanta tu mano al cielo Ahora 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 Y conmigo Demonios Demonios Fuera 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 Ahora 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 Suelta 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 Se queman los altaros del diablo Se queman los altaros de chicería Cerrar tu gloria Toda cadena Feliz Suelta 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 Ahí está la gente cayendo Traiganlo Traiganlo Porque están cayendo allá atrás Traiganlo Ábrele paso Fieres Ábrele paso Se están rompiendo cadenas Suelta esa niña Suelta esa mujer Suelta ese hombre Suelta 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 Ahora Ahora En el nombre de Jesús Trae tu gloria Trae tu gloria Trae tu gloria El cabalabalto a Dios Se mueve aquí A la vía Dios Se mueve aquí Se mueve aquí Se mueve aquí A la vía Dios A la vía Dios Su gloria está aquí Gloria a Dios Gloria a Dios Padre 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 desciende Libertando ahora Ahí está el Nazareno Ahí está el Nazareno Se pasea el Nazareno Se pasea el Estadio Se pasea el Nazareno Anda y anzo Clima Y cabazón Lanzó Ahí está el Nazareno Paseate Nazareno Rompe esa cadena Rompe esa cadena Rompe esa cadena Legiones fuera Legiones fuera Espíritu de caballo Fuera Espíritu de caballo Fuera Marón del cementerio Fuera Negros felices Teatro Suelta 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 Su gloria sobre mí Ahí está Ahí está Sanando Heridas Levantando Al caído Ahí está Ahí está Ahí está Dios Rompiendo cadenas Tomando tu mano A los cielos Se están quebrantando Muchas cadenas Ahora Hermano Ver que caiga Al lado tuyo El Rairo Allá Tras llover Un movimiento Oh gloria Veo la mano De Dios Moviéndose Ahora 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 Rompiendo Todo tipo De cadenas El pueblo Lavando A Dios Levante Sus manos Y alame A Dios Levante Sus manos Y alame A Dios En el nombre De Jesús Levante Sus manos Y alame A Dios Levante Sus manos Allá Ahí Ahí está El poder De Dios Sanando Heridas Ahí está El poder De Dios Ahí está El poder De Dios Escucha bien Veo Enfermedades En el estómago Que van a ser Esforzadas Ahora mismo Tumores Va a vomitar Ahora mismo El poder De Dios Está sobre Tu cuerpo En el nombre De Jesús De Nazaret Ahora Manto Y ordeno Que todo Demono De enfermedad Sale De los huesos Sale De los nervios Sale De los cuerpos Suelta De los cuerpos Suelta De los cuerpos Ahora 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 Está atado Ahora 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 Oh gloria A Dios Cualquier En tu nombre Ellos De Dios De los cuerpos Parales y van a desaparecer Soltera, mudez, ceguera Aleluya Veo una mujer llamada Mireia Que el poder de Dios va a caer sobre ti Cuando yo cuente tres Y la enfermedad con la cual viviste Aparte de la enfermedad en tu cuerpo Tienes una enfermedad en la mente Una batalla Algo que te atormenta Y esta noche va a salir Mireia, el Dios del cielo te llama ahora Levanta tus manos al cielo ¿Estás listo? Cuando cuente tres Uno, gracias Espíritu de Dios Dos, Padre, cantón, prevej Jesús Tres, brinque Esta calle Estás cayendo Estás cayendo Su gloria sobre ti Estás cayendo Estás cayendo Estás cayendo Levantando Estás cayendo Su gloria Su gloria está aquí Se sonido Se sonido Estás cayendo Estás cayendo Estás cayendo Estás cayendo Se sonido Estás cayendo Estás cayendo Estás cayendo Su gloria está aquí Gloria a Dios Y Él está cayendo Su gloria sobre mí Sobre ti también es el desierto Que se muestra con el fin Levantando al caído Declara, levanta tu sumar Sé sano en el nombre de Jesús Escúcheme bien Hay docenas y docenas de milagros En este mismo instante el poder de Dios El poder de Dios pasó por su cuerpo Y toda enfermedad que había en usted Fue sanada Ahora mismo es curado Se fueron las enfermedades de su cuerpo En el nombre de Jesús de Nazaret Gracias ¿Cuánto dan un aplauso a Dios? ¿Cuánto dan un aplauso a Dios? Ahora escuche bien Oiganme bien ¿Cuánto sienten Que ya no tienen lo que tenían ahorita? ¿Cuánto sienten sanidad en su cuerpo? Hay cientos de sanidad Levante sus manos Yo quiero que por lo menos 10 o 15 personas Que sientan que no hay enfermedad en su cuerpo Venga ahora a la parte izquierda Derecha, perdón Y nos cuente Lo que Dios hizo Con usted Si usted recibió una sanidad Si el Señor te sanó No puedes quedarte callado La Biblia dice que este Evangelio Es predicado por testimonio Y cuando tú testifica Le está dando a Dios gracia por lo que hizo Y le está dando gloria a Dios Y la gloria hay que dársela a Dios Así que donde tú estés Allá atrás Lo que tenías Ha desaparecido Venga a la parte derecha Para que nos cuente Lo que hizo el Espíritu de Dios Dios te sanó Ven aquí ahora mismo A la parte derecha Y cuéntanos Lo que hizo el Espíritu Santo Contigo ¿Cuánto bendicen a Dios? Y dice conmigo Algo está cayendo aquí Levante sus manos al cielo Algo está cayendo aquí Gracias a Dios Es tan fuerte sobre mí Mis manos levantaré Y su gloria tocaré Su gloria tocaré Su gloria tocaré Su gloria tocaré Y mis manos levantaré Y tu gloria tocaré Está cayendo Está cayendo Su gloria solo en mí Sanando mi herida Levantando al caído Su gloria está aquí Cuando saben que su gloria está aquí Está cayendo Su gloria sobre ti Gracias Señor Sanando Sanando Heridas Levantando al caído Su gloria está aquí Vamos a ver El primer milagro ¿Qué pasó con ella hermano Eliseo? Pastor Ella tenía varios años Vamos a esperar que el muchacho acá No dé sonido Para que la gente pueda apreciar El testimonio Cuéntame Sí, cuéntame Toma mi micrófono Tenía varios años Tenía varios años con un dolor de cabeza Que ella no soportaba Porque tenía un tumor Cuando usted declaró la palabra Que tumor desaparece Ella dio un brinco Y dice que no le duele la cabeza Y puede hacer todo La gloria es de Dios Acérquete aquí mi querida ¿Cómo te llamas? Mercedes Mercedes Tenía un tumor en la cabeza Tenía hace tiempo un dolor de cabeza inmenso Y hoy Me dio un derrame Un pequeño derrame Y el doctor me dijo Que era un aviso Del derrame interno Me hinchó la cara No sé si me puede ver Que estoy hinchada Y hoy Yo estuve anoche acá Y hoy no podía venir Porque me temblaban las piernas Y mi amiga me decía Vamos que Yo sé que vamos a poder llegar Y muchos Y vinimos varios Y yo le decía Vamos hacia adelante Y ella me dijo Quedémonos aquí Y yo dije Señor Si aquí no te siento Y usted dijo Allá atrás Y en ese momento Sentí la gloria de Dios Sobre mí Y hoy quiero reconciliarme con Dios Este es el único poder Sobrenatural Ese Y he estado apartada Por dos años del evangelio Pero hoy quiero Volver otra vez a sus caminos Cuanto dan un aplauso a Dios Por esta reconciliación Levanta tus manos al cielo Tu tumor desapareció Y el dolor en tu cabeza Desapareció Cuanto dan gloria a Dios Por esta mujer Dios te bendiga mucho querida Bendición Denle un aplauso a Dios por ella Amén Gracias Volver a la iglesia Dios te bendiga Amén Venga con ella ¿Qué pasó con esta obra? Pastor Yamile tenía Más de 13 años Con un quíter en el seno Cuando usted declaró La palabra Que quíter desaparece El quíter desapareció Desapareció Wow Impresionante Acércate acá ¿Cómo te llamas? Yamile ¿Cuánto tiempo tenía Con ese quíter en el seno? Años ¿Te ha ido al doctor? Sí Me dieron Hacen unos exámenes Y la empresa donde estoy Hoy no me aprobó eso Y más eso me dolía Me dolía Mi mamá me atacaba Para que hubiera al hospital Y yo no quería ir Pero hoy gracias a Dios No hice nada Cuando pegué el brinco Sentí un sudor Que me entró en mi cuerpo Alaba la gloria de Jehová Toca al Espíritu de Dios Tócala Cuénteme usted Venga rapidito Vamos a ver si tú me ayudas Sonidita con un micrófono Dame uno Manda a buscar uno Bájalo de la luna A su nombre A su nombre Cuéntame con ella Tenía varios años Con un dolor de espalda No te escucho bien Ellos no te escuchan Venga acércate acá Los muchachos ahí me ayudan Con el sonido tuyo ¿Cómo te llamas? Ana Cristina Pañales ¿Qué pasó contigo mi hija? Hace mucho tiempo Vengo con dolor de espalda Y en el momento Que usted comenzó a orar Ya no siento el dolor De la espalda Ni el dolor de la cabeza Ya no te duele la espalda Ya no te duele la cabeza No ¿Quién te sanó? Dios A él sea Amén Amén Levanta tus manos Gracias por ella Señor Toca el Espíritu de Dios Vamos rapidito Tenemos a este señor acá Ayúdalo a Pascual A levantar a esa joven rapidito Venga póngase acá ¿Cómo te llamas? Es que no te oye El muchacho no El micrófono parece que tiene problemas ¿Cómo te llamas? Delfín Delfín es mi nombre Tenía 5 años Que estaba sufriendo de la columna Yo estaba parado ahí Pero ya casi estaba que me iba Porque yo no podía estar parado Porque sentía el dolor en la pierna Cuando comenzamos a orar Yo sentí un alivio Y cuando ellos que brincaran El dolor que yo tenía Desapareció Y yo era una persona Que yo no creía en estas cosas Y gracias al Señor Que ya estoy creyendo ¡Aleluya! Que alguien diga ¡Amén! ¡Amén! O sea bien ¿Tú no creías en esto? No creía porque En realidad yo no creía Yo oía que sí Que sanaba y sanaba Pero yo no lo creía ¿Y por qué viniste? ¿Y por qué viniste entonces Y no creías? Yo vine a mirar Porque yo nunca había entrado aquí Vine a mirar Y la entrada me sirvió Gracias a Dios Que estoy saliendo sano de aquí En este lugar ¡Gloria a Dios! Dios te bendiga ¿Cuánto dice la gloria de Dios? Ven acá, acércalo Muchachos Ayúdame con este micrófono ¿Cómo pasó? ¿Cómo te llamas? Pedro Pedro ¿Qué pasó contigo, Pedro? No, lo que pasa es que Hace tiempo Me operaron las rodillas Y siempre me sigue doliendo Lo mismo igual Pero... Ok, ok Entonces los riñones También me duelen Hola, hola, hola Hola, sí Vamos a esperar que usted termine Porque si ustedes hablan Me confunden la gente, por favor A su nombre Cuéntame ahora Tenía 15 años Con una enfermedad en la pierna Sí, me la han operado dos veces Pero el dolor sigue igual ahí Y también mis riñones Pero ahorita que Usted dijo pues que dieran los brincos Yo brinqué y me siento mejor Gracias Ya no siente, mueve la pierna Muévela Ya no hay dolor 15 años con un problema en esa pierna Y hoy El poder de Dios lo sanó ¿Cuánto da un aplauso a Dios? Dios te bendiga mucho Fuerte el aplauso a Dios Ayúdame varón Gloria a Dios Pasa en la gente rapidito Amén 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 ¿Cómo te llamas? Ana Castro Aló, aló Venga mi querida hermanita ¿Te llama? Ana Castro Ana ¿Qué pasó contigo? Pues yo siento que Dios me limpió Porque yo sentía cosas Como extrañas de noche Y te siente libre Levanta tus manos al cielo Gracias Espíritu de Dios Porque tú la sanaste de la enfermedad Amén Y de toda atadura Siguen pasando gente Rapidito 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 Ok Acércate mamita ¿Cómo te llamas? Ok Mira, mira a la gente Porque a mí no Es a la gente ¿Cómo te llamas? Tenía una lluvia Tenía un año porque me operaron Y me cogió una lluvia Y ahí resulté con un tronco Que no me dejaba caminar Y después resulté con un dolor aquí Que no cogían ¿Y qué pasó esta noche? Ya ahora Cuando me tire para arriba Y fue ese No lo siento Ya no hay dolor aquí Lo siento Desapareció ¿Quién te sanó quién? Dios A él sea Dios te bendiga mucho Bendición Bendición Gracias ¿Qué pasó con esto acá? A ella la habían operado Ajá Y ella no podía doblar la rodilla Ni caminar Se cansaba Se cansaba Y cuando ya casi se iba Usted declaró la palabra Y ella dio el brinco Y sortó Los batones ¿Esto tú lo usabas? Me operaron hace dos semanas de meniscos Y entonces no podía doblar la pierna Porque me mandaron terapias Y ya la puedo doblar En el nombre de Jesús Muéstrame algo ¿Cómo tú caminabas con eso? ¿Cómo? ¿Cómo viniste caminando? Da la vuelta otra vez ¿Así venías? Así que no podía fincar la pierna Ahora date la vuelta Dame trobas Las muletas Camina ahora ¿Habrá alguien que diga Las glorias de Dios? Fui liberada Ven acércate acá ¿Cómo? Fui liberada Porque me perseguían unos demonios Fui liberada En esto Amén Amén Le voy a mandar un mensaje Al diablo y a los brujos Así va a andar su jefe Amén Con musleta en turbo Amén Así va a andar tu diablo Llegó poder de Dios Amén A su nombre Amén Ven acá, mija Escuchen por favor ¿Cómo te llamas? Mucho señor ¿Cómo te llamas? ¿Cómo? Aurelina ¿Qué pasó contigo? Tenía un hechizo mucho señor ¿Tenía un hechizo? Un hechizo En el estómago Y me he calandrado esta mano ¿Y cuando qué dijo? Que cuando... No, yo dije que brincaran para arriba Ajá Se fue al suelo Se fue al suelo Cuando brincó Y se paró sin el calambre Y sin el hechizo ¿Cómo te llamas? Aurelina Está sana Jesucristo te sanó Se fue el hechizo Se fue la brujería Eres libre Amén Amén Gloria a Dios Dios te bendiga mucho Denle ese aplauso al señor fuerte Venga acá a usted señora Dios te bendiga ¿Cómo te llamas? Carmen Lucía Moreno ¿Qué pasó? Hace tres años Tenía dolor en los senos Y entroncado Así me podía ni siquiera Pero así me soportaba Y ahora gracias a Dios Desde que salté Y el dolor en los pies también Ya no siento nada Aparecieron los dolores en el seno Y en tu pierna Ya no hay Usted se lo tocaba Y le dolía Sí, lo tenían troncado Ya yo no siento nada Gracias a Dios Dios es lindo Es lindo ¿Cuánto alaba la gloria de Dios? Dios te bendiga ¿Qué pasa? ¡Vale! Vine a adorarte Vine a apostrarte Vine a decir que eres mi Dios Solo tú eres grande Solo tú eres digno Eres asombroso para mí Vine a adorarte, vine a apostar Gloria a Dios Bien, mira, pásalo, ponlo ahí en fila para hacerlo rapidito ¿Cómo te llamas? Laura Dile a ellos, ¿cómo te llamas? Laura ¿Qué pasó contigo, mi hija? Todas las mañanas y las noches sentí un dolor fuerte, fuerte en la barriga Cuando entré acá, también lo sentía Cuando usted comenzó a orar por aquí, me dolía por aquí Cuando comenzó a orar, sentí como que venía el vómito Y expulsate Vomitate la enfermedad Sí La gloria sea de Dios ¿Ya no sientes dolor? No ¿Quién te sanó? Dios A él sea la gloria, Dios te bendiga mucho Dale el aplauso al Señor Unos tres testimonios más ¿Cómo te llamas tú? Emilia Palacio Venga así, póngase ¿Cómo? Cruz Emilia Palacio ¿Qué pasó contigo? ¿Ah? ¿Qué pasó contigo? Un dolor que está aquí en la pierna ¿Tiene un dolor en esa pierna? No, usted estaba orando Sentí un calor que me va de aquí para abajo Y se me quité el dolor Tenía dos meses No, ya Ya está sana Dios te bendiga, dale un aplauso al Señor Cuenta, ¿cómo te llamas tú? Ana Victoria Moreno Ana, tú tienes un aceite encima Ana Victoria Moreno Martínez No, tiene apellido de Victoria, ¿no? ¿Qué pasó contigo? Mire, cuando usted dijo que a las tres Diéramos el brinco para arriba Yo lo di, ¿verdad? Y ahí Se me calmó el dolor Que tenía aquí en las manos No la podía levantar No podía levantar los brazos Nunca, tampoco Y ya vea Ea Ese es Dios que hace los milagros Amén Cuarta la mano a Dios Dios te bendiga mucho Agarra, vengase acá, señora ¿Cómo te llamas tú? Yanira ¿Cómo? Yanira Gracias a Dios que el Señor me sanó Porque yo tenía azúcar Y tenía las rodillas Que no podía parar Agacharme Si no No me puedo Diez años Diez años que no puede agacharte Diez años ¿Qué pasó esta noche? Ya estoy sana, gracias a Dios Trata de agacharte Vamos, alo Párate Diez años que no podía agacharte Señor, sí ¿Cuánto creen que Dios está aquí en esta noche? Dios te bendiga, sierva de Dios Acércate ¿Cómo te llamas? Daisy Barrios ¿Qué pasó contigo? Hace ocho años Yo sufría padeciendo de una hernia Y de toporosis No podía caminar Y yo dije ¿Qué pasó? Para venir a adorar al Señor Le doy la honra Y le doy a Cristo Porque estoy sana en el nombre del Señor Porque cuando usted metió los saltos Que el Señor me mandó Yo fui liberada Cuando brincaste No siente hernia Ni nada Ni la hernia Ni todos los huesos Ni nada No siente nada ¿Te toca? No me duele nada No me duele nada Intentaba mal No podía caminar Y yo Dios la sanó ¿Cuánto bendice el adiós? Dios te bendiga mucho Qué bueno Acércate acá ¿Cómo te llamas? Daisy Barrios Hace 20 días Estuve hospitalizada en Medellín Vine con un dolor Tengo cálculos en la vesícula Cuando usted declaró Que dieran tres brincos Yo estaba sentada Porque no puedo estar mucho rato parada Y yo sentía que mi cuerpo Como me estremecía Y en la barriga Y ahora no siento dolor No Dios A Él sea la gloria Dios te bendiga ¿Cuánto da un aplauso a Dios? Dígale a quien le queda al lado Esto está comenzando apenas Dile Ahora es que viene lo bueno La gloria Ven en aumento Cuéntame Dios te bendiga Amiga ¿Cómo estás? Bien ¿Cómo te llamas? Elizabeth Ramírez Hace años No me venía a Fiedro Hace ocho años Me daban muchos dolores de cabeza Me venía por boca y nariz Y ahora cuando usted dijo Que he hecho a orar Y dijo que Dieran un brinco Yo lo di Sentí algo aquí en el abdomen Me vino periodo Gracias a Dios Espérate ¿Cuándo sentiste que vino el periodo? Hoy Ocho años pero no me venía Y cuando brincaste hoy Sentiste que bajó el periodo Y que me bajó el periodo Bueno alguien tiene que decir Dios está Demasiado Sobrenatural No te bendiga Espero Que no tenga la sanidad ¿Cómo se llama usted? Danis Julio Hace en aproximadamente Cuatro o cinco años Yo vivía en una vereda Y estaba cargando un maíz Y como eso es por porques Entonces Tuve un desequilibrio Y como cargaba mucho Estaba cargando demasiado peso Me tendía a caer Y me traqueó mucho la cintura Entonces Desde allí Cada vez que me agacho Siempre me duele Cuando estoy haciendo fuerza Me dolía mucho Entonces Hoy cuando usted dijo Que saltáramos Yo salté Y detrás mío Cayó una muchacha Y de momento Yo me sentí raro Pues vi a la muchacha ahí cayendo Y después me temblaban las piernas Me están temblando todavía Y me toco Y ya no me duele Y me agacho ¿Cuántos años llevaba con ese problema? Hace aproximadamente 24 o 5 años Y hoy fuiste sanado Para la gloria de Dios Amén Dios Bendiga tu vida Levanta tus manos al cielo Está cayendo Levanta tus manos al cielo Su gloria sobre mí Alaba a Dios donde tú estás allí Gloria a Dios Sanando heridas Levantando al caído Levanta tus manos al cielo Su gloria está aquí Sanando heridas Cántalo con nosotros Levantando al caído Aleluya Su gloria está aquí Amor Todo está cayendo Está cayendo Está cayendo Está cayendo Gracias Señor Gracias Señor Gracias Señor Cuando levantan sus manos A los cielos ¿Qué pasó con ella? Tráigala por favor ¿Cómo te llaman Mi hija? Marcela ¿Qué pasó contigo? Yo desde que estaba pequeña Tenía un problema Que no podía respirar bien Y el pecho me dolía mucho Y cuando mi mamá me llevó Al médico El doctor lo que dijo Fue de que Los cartílagos de mi pecho Se inflamaban Y de que eso No tenía cura Que sencillamente Se me podía controlar Y cuando usted dijo Que saltáramos Yo salté Y cuando caí el piso Yo sentí un alivio En mi pecho Y yo no podía respirar Con la nariz Porque O sea el aire no No me daba Sentí un atajo acá Y ya respiro normal ¿Puedes respirar Con tu nariz? Levanta tus manos El Espíritu Santo Te sanó Hacia la gloria Gracias Señor Por tu presencia Toda la gloria Es para ti Maravilloso Tú eres Presente Jesús Maravilloso 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 Jesús Jesús Señor Jesús Resucitaste Venciste en la cruz Y viniste a buscarme, Señor Jesús Te adoraré, con manos alzadas Te cantaré, maravilloso Maravilloso, Jesús Maravilloso, Jesús Tú eres maravilloso La palabra de Dios dice Que la paga del pecado es muerte Este es el resultado de una vida de pecado Muerte Y no solo habla de la muerte física Sino de la muerte más allá de la muerte Que es pasar una eternidad En un hogar de tormento llamado infierno La paga del pecado es muerte Pero dice Maladadiva de Dios El regalo es vida eterna Ahora, ¿sobre quién viene la vida? ¿Quién alcanza la vida de Dios? ¿Quién? Todo aquel que quiere La Biblia dice que de tal manera Amó Dios al mundo Que envió a Jesús A Dios no le interesa verte sufrir Dios no quiere que te pierda Dios quiere que te salve A su nombre A su nombre A su nombre Jesús no es un mito No es una historia Es una persona Que vino a salvarnos Que vino a limpiar nuestros pecados Él murió en la cruz del Calvario Para que todo el que en Él creyera Fuera salvo Note El que creyera en Él Será salvo La decisión La tomas tú Todo el que en Él creyera Será salvo Él dijo un día Yo soy La verdad y el camino Y nadie viene al Padre Si no es por mí No hay muñecos No hay No hay oraciones Fuera de Dios No hay nadie Ni nada Que pueda salvarnos No hay virgen No hay dioses No hay idolatría Nadie podrá salvarnos La salvación solo viene Cuando venimos a Dios Humillamos nuestro corazón Y le creemos A Él A su nombre Y en esta noche Escuche esto amigo Todo lo que usted está viendo La liberación Los milagros Eso que usted ha sentido En esta campaña Es la presencia de Dios Atrayendo tu atención Tú no estás aquí Por coincidencia Estás aquí Porque Él te ama Porque Él quiere alcanzar tu vida Tú no estás aquí Por venir Todo lo que tuve aquí Lo preparó Dios Para decirte Que Él te ama Y que Él quiere cambiar Tu lamento En baile No tienes por qué seguir atado Hay un libertador No tienes por qué seguir deprimido Hay alguien que cambia Nuestro lamento En baile Jesús Jesús está aquí en esta tarde En esta noche No es un mito Es real Es verdadero Lo que has visto aquí Se llama El poder de Dios En acción Y en esta noche Quiero hacer una oración Por cada amigo Por cada amigo Por cada amigo Por cada amiga Porque hay demasiada gente No sé si van a caber Pero yo voy a hacer algo Escúcheme Voy a hacer algo Yo quiero que usted se mueva en fe Y camine Para que de esa forma Le demuestre a Dios Que usted está interesado En que Él salve su alma No vamos a poder anotar los nombres Porque son demasiados Y no hay suficiente Tú quieres para eso Todo el que no es cristiano Voy a contar hasta tres Para que salga De donde tú estás corriendo Y venga aquí al frente Yo quiero orar por ti Venga Ábrame paso Ábrame hueco allí Por favor Ábrame paso Todas esas almas Todos esos amigos Que no son cristianos Venga acérquese Denle un aplauso a Dios Denle un aplauso a Dios Por esas almas Denle un aplauso a Dios Por esas almas Sigan pasando Maravilloso Dios bendiga las vidas Sigan pasando Sigan pasando Fuerte, fuerte Maravilloso Wow, maravilloso Miren cuantas almas Jesús ¿Dónde están los cristianos De esta ciudad? Denle un aplauso a Dios Por ellos Fuerte, 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 fuerte El aplauso Maravilloso Gloria a Dios Maravilloso Esto es lo que el diablo Esto es lo que el diablo No quería Pero se equivocó el diablo El pulvo Pulvo de Cristo Pulvo de Cristo Sigan pasando las almas Maravilloso Maravilloso Jesús Maravilloso 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 Sigan pasando las vidas Jesús Wow Señor Jesús Resucitaste Venciste en la cruz Maravilloso 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 Gracias Señor Gracias Señor ¿Cuánto da un aplauso a Dios Por estas vidas que están aquí? A su nombre Levante las manos Todo el que va a recibir a Cristo Levante sus manos Presiona Casi medio etadio Levante sus manos al cielo Diga conmigo Señor Entra mi corazón Perdona mis pecados Y escribe mi nombre En el libro de la vida Lávame con tu sangre Perdóname Señor Sé mi Dios Y mi Señor Desde ahora Y para siempre Gracias Señor Por este privilegio Quédate con tu mano hacia arriba Por favor Tus ojos cerrados Todo el pueblo Extenda sus manos hacia ellos Padre Gracias Yo te pido que en el nombre de Jesús Tú seas con ellos Tú cambies sus vidas Padre Que toda cadena Que el enemigo de este mundo Ha podido Poner en ellos En este instante Sean Repentadas Sean quitadas En el nombre de Jesús Reprendo todo espíritu del diablo Que por años Llegó en estas vidas Lo declaro libre Y lo declaro salvo En el nombre de Jesús Amén No te da un aplauso por ellos Bien Escuchen bien Mañana Estamos aquí Pero la próxima semana Usted vaya a una iglesia Que le quede cerca Pero metas una iglesia Que hablen del poder de Dios Que sea Cristiana de Cristo Amén Dios me lo bendiga a todos Que privilegio Miren Yo quiero que todos los que están acá Tienen una foto de acá Levanten sus manos Quiero enseñar a mi esposa Esta bendición Mi esposa Acá hermano Mi esposa Está orando horas y horas Para que Dios tocara tu vida Y quiero que vean resultados En sus oraciones Levanta tus manos al cielo Que privilegio Poder predicar el Evangelio Al Señor Cuanto bendicen a Dios Cuanto bendicen a Dios Dios me lo bendiga a ustedes Ahora escuchen bien Quiero que vuelvan a sus lugares Porque esto no se ha acabado Ahora es que la fiesta viene Vuelvan a sus lugares Y en unos minutos Voy a orar por todos ustedes Amén Gloria a Dios Amén Gloria a Dios Vayan a sus lugares Mientras los muchachos Cantamos algo ahí No sé Denle un aplauso al Señor Hay algo de vallenato Ahí mijo Un vallenato Varón Quiero algo de Colombia ¿Dónde está el mar? Algo Suéltate algo ahí En lo que la gente Van a sus lugares ¿Cuándo están contentos? Aleluya No se mueva nadie Y tengo un dios Que todo nos puede ¡Diga! Y me da Ay yo tengo un dios Y me da ¡A suerte! ¡Díganlo! Y tengo Y me da Todo lo que le pida Como su opción Que todo lo puedo Y me da Todo lo que le pida Ahora yo soy Tan diferente A lo que ayer Yo fui Que me sorprende Tanto que a mí Ay que recuerdo Luchaba tanto Para conseguir Que sin embargo Nunca fui feliz En cambio ahora Yo puedo gritar ¡Díganlo, turma! Y tengo un dios Y me da Con suerte Con suerte Con suerte Si te confió Que todo lo puedes Y me da Todo lo que le pida Y si con suerte Pide lo que tú quieres Ya verás Se califica Si con suerte Si te confió Lo que tú quieres Ya verás Que se escuche En el cielo ¡Díganlo, turma! Que todo lo puedes Y me da Todo lo que le pida Como suerte Y la inspiración De mi canto Hoy eres Tu de salud Y padre Yo te quiero Tanto Tú eres dueño De este amor ¿Y por qué? Porque cambiaste Mi llanto No convertiste En alegría Y porque Tú eres Quebrando Que a mi alma Sentiste Siga Y por eso Ahora cantando Tu no puedes Gritar Y tengo un dios Que todo lo puedes Díganlo por las manos Hasta arriba Y tengo un dios Que todo lo puedes Díganse al que está a su lado Abrácelo Y díganle Tú tienes un dios Que todo lo puedes Abrácelo, abrácelo Y díganle así Y tienes un dios Y tienes un dios Que todo lo puedes Y te da Todo lo que le pidas Tú tienes un dios Que todo lo puedes Y te da Todo lo que le pidas Y tengo un dios Y tengo un dios Y eso lo puedes Y te da Todo lo puedes Ay yo tengo un dios Que todo lo puedes Y me da Todo lo puedes Y tengo un dios Que todo lo puedes ¿Cuánto bendicen a Dios? Aleluya A su nombre Denle ese aplauso A Dios Gloria a Dios A su nombre Saluda al que le queda Díganle Ahora es que esto Se pone mejor Chócale la mano Y dile prepárate Dile prepárate Porque ahora Esto se pone mejor ¿Qué hora tenemos? ¿Qué hora es? Son las nueve Las nueve y media Algo así Nueve y cuarenta ¿Cuántos fueron En vivo alguna vez? ¿Cuántos fueron En converso alguna vez? ¿Y cuánto A esta hora Era que se cambiaban Para irse a la fiesta? Mira, mira, mira No quieren levantar la mano Ay padre ¿Cuántos se acuerdan Que a esta hora Era que uno se tiraba El perfume Para irse a fiestar? ¿Y cómo es que ahora Queremos irnos temprano Fiestando para Dios aquí? Levante sus manos Al cielo Allí donde usted está Diga Señor Ahora Voy a recibir Una palabra Sea la gloria Que cambiará la vida Levanta tus manos Adora Dios Canta con nosotros Aleluya Una alabanza Y poder Levanta tus manos Al cielo Al que tenga Por los signos Y su nombre Y su nombre Santo Y su nombre Levanten sus manos Beben allí Sea la gloria Ya la novia, oh no, para pasar y poder, para que reina, por ti, por ti, por ti, por ti. Y poder, para pasar y poder. La 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 Aleluya Sube la voz que se escuche, sube la voz Aleluya Aleluya Decláralo Aleluya Aleluya No te escucho, no te escucho Sube la voz, súbela Aleluya 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 Gracias Señor Aleluya Gracias Señor Sigue con tu mano Levanta tus manos Quiero escucharte Solo la voz armando Vamos a ver Díganlo Aleluya Aleluya Levanta tus manos Declara lo que se escuche Díganlo Aleluya Aleluya Declaralo Aleluya 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 Aleluya, Aleluya, Aleluya Yo quiero compartir con usted una palabra de unos 10, 15 minutos ¿Me aguanta? Y la que te queda al lado, ¿aguanta? La Biblia dice en el libro de Isaías Escucha bien lo que dice Porque yo, porque como desciende de los cielos la lluvia y la nieve Y no vuelve allá, sino que riega la tierra Y la hace germinar y producir Y da semilla al que siembra y pan al que come Así será mi palabra que sale de mi boca No volverá a mi vacía Si no que hará lo que yo quiero Y será prosperada en aquello que la envíe A su nombre Mira lo que dice el libro de Reyes Y aconteció que un día vino él por allí Y se quedó en aquel apocentro y allí durmió Entonces dijo a Jiese, su criado Llama a esta Tsunamita Y cuando la llamó vino a ella delante de él Dijo él entonces a Jiese Dile, aquí tú has estado, solicita por nosotros Con todo este esmero ¿Qué quieres que haga por ti? Amén Cuanto bendicen a Dios por su palabra Denle un aplauso fuerte al Señor A su nombre Al leer la palabra de Isaías En el capítulo 55 Recibimos una revelación del poder que hay en ella El profeta Isaías declara y dice Que como la lluvia cae del cielo y la nieve Y riegan la tierra y la hacen germinar Da semilla al que siembre y pan al que come Dice Dios, así es mi palabra Cuando sale de mi boca Será prosperada para aquello a la cual le envié Y nos trae como ejemplo la lluvia Todos sabemos que cuando la lluvia cae Hace que los desiertos cambien Hace que tierras estéril comiencen a producir Y comienza a transformar el estado de un terreno estéril En un estado productivo Dios está tratando de decirnos Que eso mismo hace su palabra Él dice cuando mi palabra llega Cambia los terrenos Hace que cosas improductivas produzcan Hacen que tierras estéril sean fructíferas Y Dios nos está tratando de hacer entender El poder que hay en su palabra Cuando Dios habla Se estremecen los cielos La Biblia dice que Dios habló y existió Él mandó y se creó Le servimos a un Dios grande A un Dios poderoso A un Dios soberano A un Dios que hace todo lo que quiere Y cuando lo quiere ¿Cuánto creen eso aquí? ¿Cuánto lo creen? Y comienza a hablarnos Dios De como su palabra va a prosperar Pero en la historia que leemos De esta mujer La mujer tsunamista de Tsunam Nos cuenta la historia De que Eliseo Que había recibido La doble unción de Elías Sobre el cual operaban Maravillas Señales Milagros Cuando Eliseo hablaba Cosas sucedían Un profeta No se define porque se llame profeta Un profeta Se define porque cuando habla Sucede algo Profeta Hay muchos Que se inventan profecía Pero un profeta verdadero Cuando habla Hacen que los cielos se inclinen La tierra produzca Y cosas que no existen Vienen a la existencia Y Eliseo era uno de esos profetas Esta mujer de Tsunam Había identificado la unción En el hombre de Dios Por lo tanto Había hablado De una forma prudente Eliseo Y le había dicho Por favor Si puedes Pasa por mi casa Para yo prepararte Un consumé de pescado De lo que hacen en Tulvo Imagínese Eliseo tuvo que venir A la casa de ella Ella lo atendió Muy servicialmente Le dio buena comida Eliseo se sintió bien Pero ella notaba Que el varón de Dios Cada vez que venía A la ciudad Le hacía falta Que alguien lo atendiera Y ella fue Donde su esposo Que era un anciano Y le dijo Ahora conozco Que este es un hombre de Dios Porque no preparamos Un apocentro para él Y que él pueda No solo comer con nosotros Sino que también pueda Hospedarse con nosotros Que él se quede aquí Vamos a poner una silla Vamos a poner un candelabro Una mesa y una cama Vamos a acomodar Al varón de Dios Lo que esta mujer Estaba haciendo Era provocando un milagro Ella tenía revelación De quien era El varón de Dios A su nombre A su nombre Y cuando tu tienes Revelación De quien es El varón de Dios Tu te beneficias De la gloria Que él carga ¿Cuantos pueden Aplaudir a Dios? Y la palabra de Dios Dice Que un día Eliseo Para ya casi terminar Me quedan unos 10 minutos Eliseo Se paró un día Y le dijo a Giese Giese Yo noto que esta mujer Cuando me da comida Me da comida de servicio No Gracias Porque esta mujer Ha sido tan Serviciar con nosotros Me gustaría hacer algo A favor de esta mujer Llámala Y dile que se presente Cuando ella se presenta A la puerta del profeta El profeta la mire Y le dice Mira yo soy amigo Del presidente Conoco al general Si quieres Puedo hablar Por ti A favor de ti Con ellos Para que te den Un trato especial La mujer se para Y le dice No señor mío No necesito Que me des a conocer Yo soy reconocido En mi pueblo No necesito ser amiga Del presidente Muchas gracias Por tu intención Pero no necesito esto Ella se va Y Giese Le dice Que haremos Y Giese Y es Giese El que toma la idea Y dice Varón de Dios Ellos son ricos Ellos prepararon la habitación Ellos nos atienden Ellos tienen Tierra Tienen vaca Tienen oveja Tienen cosecha Pero tienen un problema ¿Cuál? No tienen hijos No tienen hijos Y el esposo es viejo Dando a entender No hay posibilidad De que yo tenga un hijo Varón de Dios Ella parece que es téril Y el esposo es viejo Y Eliseo sin pensar Le dice Tráimela Y cuando ella viene Y se para la puerta Eliseo ni siquiera le pregunta Si cree o no cree Si puede o no puede Le dice El año que viene Por este tiempo Abrazar a un hijo Ella se conmueve Y le dice Varón de Dios No te burles de mi Eliseo le dice No estoy relajando El año que viene Abrazara con tu brazo Lo que no abrazaste Por años El año que viene Están aquí Ella se conmueve Y se va Termina El día Eliseo se va Y al próximo año Tal como dijo El profeta Se cumple la palabra La mujer tiene el hijo Tal como lo dijo El profeta Y es una historia Que termina bonito Porque termina Mostrando la intervención Divina de Dios Sobre una familia Que la necesitaba Yo me puse A meditar En este milagro Y me puse A pensar Con Dios Sobre Cuáles son los principios Que Eliseo Felicidad completa Lo que ellos menos No pueden tener hijo Tendrá aquel hijo Que nunca has tenido Lo que el profeta Le está diciendo Prepárate Porque vas a abrazar Con tu brazo Lo que por año Anhelate con tu corazón Vas a ver con tus ojos Lo que nunca ha visto Con tu cuerpo Vas a sentir cosas Que nunca había sentido Prepárate Porque el hijo Que tanto ha deseado Lo vas a ver El próximo año Y lo primero Que quiero establecer hoy En los cielos En la tierra Y debajo de la tierra Es que piso Como profeta En esta plataforma Y vengo a declarar Que alguien en su vida Va a recibir este año Lo que nunca ha visto En 20 años A su nombre A su nombre Entonces El profeta Esto es lo primero que hace La mueve De donde ella está Y la trae a la puerta Y deposita una palabra Sobre ella Están aquí Están aquí Lo primero que Dios hace Cuando va a darte un milagro Es que te mueve Del estazonamiento En el que te has movido Hay gente en esta noche Que Dios Lo va a mover de lugar Lo va a mover de lugar De imposibilidad Al lugar de posibilidad Lo va a mover De lugar de esterilidad Al lugar de producción Esta campaña No es otra cosa Que moviendo a alguien De lugar Moverlo al lugar Donde vas a recibir Le soy honesto hermano Le acciones La actitud de ustedes No me da ánimo De predicarle Le estoy dando una palabra Y están durmiéndose ¿Cuánto quieren que siga? ¿Cuánto quieren oír la palabra? A su nombre Lo primero que Dios Comienza a hacer en tu vida Es que comienza A cambiarte el ambiente En el que te has movido Escucha bien Cuando Dios Quiere transformar Un adicto a droga Lo primero que hace Que lo saca de sus amigos Y lo entra con amigos De liberación Y esta noche Hay gente que Dios Lo va a mover de lugar Lo va a mover de terreno Alabándose a Dios Hay cadenas Que se van a romper Pero va a comenzar Dios moviéndote Alguien tiene que alabar A Dios aquí Hay estazonamiento Hay atmósfera Hay ambiente Que no son a propicio Ni son coordinable Para que Dios manifieste Lo que quiere manifestar Así que lo primero Que Dios hace Es que el profeta dice Dígale que se mueva Dígale que venga aquí Delante del profeta Dígale que hoy Va a cambiar las cosas Que se acerque Padre gracias Dile a alguien Que te quede al lado Prepárate Porque cuando el pastor Predic termine Te tiene que mover Aguántese No se mueve Espéreme en el momento Estas son cuatro personas De fe A su nombre Dios va a mover A turbo de lugares Dios va a mover La dimensión de turbo Dios va a mover Esta ciudad A una esfera diferente A su nombre A su nombre Su nombre Su nombre Escuche bien Lo segundo Que hace Eliseo Ya termino Es que le dice El año que viene Abrazara un hijo Y el saca una palabra De su espíritu Y la pone Sobre una mujer estéril Eliseo sabe Que cuando Dios habla Ocurren cosas Me atrae la atención Al mando Que Eliseo Al mando Eliseo No le pregunta La posibilidad Que ella tiene Él no le pregunta Si tiene problemas Ella o su esposo Él solo sabe Que como profeta Si pone una palabra Donde no hay nada Habrá algo Y Eliseo Pone una palabra Sobre la vida De la mujer Y le dice De ahora en adelante Algo va a respirar Dentro de ti A su nombre Lo que hoy Dios Va a hacer con usted Es que yo voy A soltar una palabra Y esa palabra Va a respirar Dentro de ti A mi no me importa Si tu tienes O no tienes plata No me importa Si tienes posibilidad O no No importa Lo que no tenga O lo que te haga falta Yo sé que cuando Pongo una palabra Las cosas van a cambiar Hay angelito Aquí en esta noche Las cosas van a cambiar Van a cambiar Impone una palabra Mi alma alaba a Dios Cuando tienes una palabra Respirando dentro de ti Habrán días Que te acostará desanimado Con deseo de no continuar Pero en la mañana La palabra respira Dentro de ti Habrá alguien Aquí en esta noche A su nombre A su nombre Imagínate La mujer le creyó Al varón de Dios Elisio se para Le da la palabra Ella dice Lo arrebato es mío Gracias Lo creo Y la mujer Y la mujer se movió Para su casa Llegó donde la vecina Y le dijo Ah que tú no sabes Lo que pasó Que el año que viene Voy a tener un hijo Y la vecina Pero la barriga Tú la tienes plana Y ella le dijo Yo no necesito Tener la barriga grande Para creerle a Dios El año que viene Lo que Dios va a hacer contigo Va a afectar a tu vecino Ellos sabrán Que Dios va a estar contigo Ellos van a ver La evidencia de Dios La ciudad será Con tu Imagínate la mujer Su nombre Su nombre Su nombre La Biblia dice Que al próximo año Esa mujer Tuvo un hijo Eliseo le dijo Prepara tu casa Prepara tu corazón Prepárate Porque tus senos Van a amamentar Tu hijo Vas a ver Con tus ojos El sueño realizado Lo que ha deseado Por 20 años Lo vas a ver Y yo declaro En este estadio Hoy Declaro Como varón de Dios Si yo soy varón de Dios Este mismo año Van a pasar Cosas tremendas Oiga bien Eliseo dijo El año que viene Pero yo le voy a hacer Una modificación Y voy a actualizar La profecía Él dijo El año que viene Yo declaro Este año Este año Abrazará Con tu brazo Este año Verá la gloria De Dios Su nombre Yo profetizo Sobre alguien Alguien que arrebate La profecía Alguien que le hace A la mano Alguien que la jale Yo profetizo En el nombre De Jesús Que lo que no tuviste En el 2014 Te va a sobrar En el 2015 Lo que no viste En años atrás Lo vas a ver En este año Este año No terminará Como terminó En el 2014 Yo no sé Si habrá pastores Que arrebaten Esta palabra No sé Si habrá alguien Oh Alguien que vino De lejanas tierra Alguien que viajó Cinco y seis horas Hoy te llevo Una palabra Una palabra Que va a caminar Dentro de ti Este año Dijo el varón De Dios Este año Mi hijo Va a ser salvo Este año Dios me va A la casa Este año La cadena Se va a romper Este año Este año Este año Este año Es todo lo que le quería decir Este año Este año Este año Este año El diablo Que te engañó El año pasado Este año No te engaña Así dice Jehová Toda la eternidad De tu familia Termina este año Este año Habrá Frutividad Este año Habrá abundancia Este año Cambiará tu vida Este año Que levanta Este año Este año Este año Me gusta algo del profeta No hablo mucho Él dijo Este año Él dijo El año próximo Yo digo Yo digo Este año Su nombre Y aunque este micrófono Me da batalla Y el sonido No me oigo Yo declaro Que ni el sonido Malo Ni el sonido Bueno Va a detener Lo que vas a recibir Yo pregunto Allá atrás Me escuchan Porque aquí Yo no me oigo Pero reprendo Al diablo Y toda malicia De la tiniebla Le estoy Profetizando A una mujer Frustrada Le estoy Hablando A gente Que no han podido Alcanzar Lo que han querido Le estoy Hablando A gente Que no tienen Todavía Los que anhelan Pero este año Dice Dios Este año Este año Su nombre Escucha bien Siempre Que Dios Va a darte una palabra El diablo va a hacer Todo lo posible Para que tú no la recibas Me ayuda con el micrófono Porque quiero que oigan Lo que voy a hablar Sí Hola Su nombre Escucha bien El problema No es sonido Que va o venga Eso puede pasar El problema Es Que el diablo No quiere Que oiga Lo que va a pasar Este año A su nombre Hay gente aquí Que andan En malos pasos Hoy Pero este año No termina Sin tú Estar de rodillas Delante de Jehová Este año Dios cambiará La vida De esta ciudad Prevacacarabasaya Este año El gobierno Cambiará Esta ciudad Este año Este año Las cosas Cambiarán Este es el año De Jehová Para tu No Escucha bien Y termino Con esto Hemos tenido Muchísima Oposición Para poder Predicarte Lo que Satanás Teme Es lo que Exactamente Estás Escuchando Tú Que este Será un año De bendición Que la Esterilidad Que ha tenido Tu vida No la tendrá Más Que la debilidad Que te ató No te atará Más Que este Será el año De la buena Voluntad De Dios Este es el año Donde el ángel Aparece Contigo La Biblia Declara Y dice Que cuando Zacarías Ofrecí el incensario Se le apareció Gabriel Y dijo Tu esposa Tendrá un hijo Porque tus oraciones Han sido escuchadas Este es el año Donde Dios Responde Todas oraciones De 5, 6, 7 años Este es el año Donde mirará Con tus ojos Lo que has creído Con tu corazón Este es el año Agradable Voy a orar Declaro Sobre los pastores Sobre todo El que está Sobre este terreno Sea cristiano O no Sea bueno O malo No me importa Tu condición Ahora Está delante De un profeta Y esta palabra Va a cambiarte Y no vas a poder Dormirlo al mar Lo que estés Escuchando Se te va a meter Los huesos Y va a cambiarte Este año Dios va a hacer Algo con tu vida Escuche bien Voy a profetizar ahora Pero antes Quiero notificar Hemos tenido Muchísimas oposiciones Mucha guerra Yo Soy un predicador Es mi oficio Mi llamado Y yo he dado Muchísimas campañas Alrededor de todo el mundo He ido a muchos países Póngame atención A muchos Aquí mismo En esta ciudad de Turbo Vine hace como 15 años Y han dado Toda esta área Predicando He predicado En muchísimos países Tengo invitaciones Para un país Es europeo Que nada más Por foto Lo he visto La gloria Está creciendo La unción de Dios Y he tenido La oportunidad Por la misericordia De Dios De predicar Pero yo nunca Había tenido Una batalla Tan grande Para venir a Turbo Y ahora entiendo Por qué Porque este año La Tsunamita No va a ser este Escuche bien Y para mí Es obvio Es normal Es normal Es normal Que el diablo Se levante Que se levante Los no cristianos Es normal Pero que un pastor Le diga a su iglesia Si van a la campaña Si van a la campaña Están en disciplina Ya eso no es normal Ya eso no es normal ¿Por qué? Aquí no estamos Bebiendo cerveza Aquí no estamos Alabando al diablo Aquí estamos Predicando El evangelio De Jesucristo Y eso no es Para ser usado Por Dios Dios te va a sacudir Que el diablo Se levante En el mar Pero que un pastor Lo haga Ya no es normal Eso significa Que hay una gloria Tan grande Que la quieren detener Todo el que quiera Pero se equivocó El diablo Se equivocó El pastor Se equivocaron Y yo va Y yo va Y yo va Va a obrar Le soy honesto hermano No me invitaron a Turbo Yo quise venir Porque Jehová me envió Y esta tierra No es de nadie Es de Jehová Levante sus manos Le soy muy honesto Anoche Cuando yo vi La guerra Y vi tantas cosas Le dije a mi cuñado Y los hermanos Me voy mañana Yo le dije Me quiero hoy mañana Pero luego Dios En la madrugada Me hizo una visita Que nunca me había hecho Hermanos Créanlo Porque yo lo viví El Espíritu Santo Espino en forma de paloma Las puertas Las puertas están cerradas De mi habitación No hay ventanas No hay forma Que una paloma entre Y entre una paloma De colores Que nunca había visto Se posó en mi hombro Sacudió las alas Sabía que era el Espíritu de Dios Que estaba allí conmigo Y me decía Profetiza 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 Profetícico de hombre Y los huesos vivirán Profetiza Contra los altares corruptos Que los huesos vivirán Profetiza Profetiza Escucha bien Levanta tus manos al cielo En mi país hay un predicador Que dice El que tenga miedo Cómprese un perro negro Y ande con él A su nombre Cuando subimos este altar Estamos dispuestos a morir Por lo que creemos Somos más bravos Que cualquier narcótico Es el mismo al Dios vivo Si quieren matarlo Háganlo Si quieren difamar Háganlo Si quieren disofiarlo Háganlo Pero no nos quitarán la fe No nos quitarán a Dios No nos robarán al Altísimo Él está con nosotros Recuerdo un día Un predicador Que gracias a Dios No es el caso de esta campaña Porque hemos tenido pastores Muy abiertos Muy dispuestos a apoyar Y con el amor Y el hambre De ver a Dios Obrar y salvar las almas Para un predicador Que allá murió Hace como 15 años 20 años Y él fue a una ciudad Y le dijeron Los pastores de la ciudad No te van a apoyar No quieren Y él dijo Bueno Yo oraré por mis compañeros Si no nos apoyan Pues está bien Pero realmente Yo no quiero el apoyo de ellos Yo lo que quiero Es el apoyo de los hijos del diablo Para convertirlo Hijo de Dios Y el hombre Comenzó la campaña En un estadio solo El primer día A 6 kilómetros Se levantaban Los paralíticos De distancia El segundo día Había más de 15 mil personas En el estadio Al tercer día Estaban todos los pastores Rabando Adorando a Dios Mire La obra de Dios No la detiene Ningún hombrecito Sobre esta tierra La palabra Será predicada Levanta tus manos Al cielo Y cuando hablo En esta En esta Dimensión No lo hago Para lastimar a nadie Lo hago Porque hay gente Tan ciega Que están dispuestos A seguir a un hombre Aunque se vayan Al infierno con él Y eso no es así Usted me ama Y aprecia La unción que yo tengo Pero usted a mí No me puede seguir Al único Que usted tiene que seguir Es a Jesucristo El blanco soberano El Rey De Rey Y Señor De Señores Los hombres Pasarán La riqueza Pasará La fama Pasará Las iglesias Pasarán Pero el que hace La voluntad De Dios Permanecerá Levanta tus manos Al cielo A veces Y voy a profetizar ahora A veces Amamos tanto A un Pastor Yo tengo gente Que me ama Pero yo le enseño El día Que yo me salga De la Biblia No me sigan Yo no puedo Amar un pastor Tanto Que si yo veo Que él no perdona A otros Yo lo voy a seguir No papá Cuando la Biblia Se escribe Es para Miembros Pastores Apóstoles Evangelistas Presidentes Y todo el mundo A su nombre A su nombre A su nombre A su nombre Tiene que quedar Bien y claro El pastor A quien tú Vas a seguir Es a un hombre Que predica Lo que viva Que predica La palabra Que hable Y vive esa palabra Alabado sea Dios Alabado sea Dios Levanta tus manos Al cielo Porque hablo esto Porque yo sé Que muchos de ustedes El Señor Quiere bendecirlos Y quiere usarlos Pero entiendan El primero En su vida No es tu esposa No es tu esposo No es tu trabajo No es tu empresa No es el pastor No es la iglesia No es la religión Es Él Es Él Levanta tus manos Al cielo Saben ustedes Que hay brugos Que vinieron a tratar De bloquear La unción De esta noche Saben que hay brugos Que enviaron gente Para tratar De matarme Esta noche El diablo Está asustado Porque lo que Lo consultaban Antes le daban dinero Ya no van a ir Están escuchando La verdad Que los brugos No cambian El que cambia Jesucristo Los brujos No salva El que salve Jesucristo Alma mía Alaba La gloria Levanta tus manos Levanta tus manos Al cielo Hay dimensiones Espirituales Que no es factible Que no es factible Hablarle aquí Si yo le contara Quien me visitó En el hotel El primer día Pero no es el momento El momento llegará Levanta tus manos Por que tanto oposición Por que se levantan Contra la obra De Dios Por que Por que hay una Tsunamita Que dejará De ser estéril Por que hay alguien Aquí Que la vida Le va a cambiar Por que hay alguien Allá atrás Que será instrumento En las manos De Jehová Por que hay alguien Por allá Que mirará Con sus ojos El sueño De Dios Levanta tus manos Al cielo Levanta tus manos Levanta esas manos Al cielo Déjame profetizar Sobre ti Escúchame bien Usted joven Usted que tiene El suete negro Y el cabello blanco Usted Déjame salvarte La vida Dándote una profecía Mírame Profetizo Que serás Siervo de Jehová Ya la muerte No te podrá tocar Dios Hará milagros Contigo A su nombre Y si le cree Y le sirve a Dios Nos encontraremos Próximamente En campañas Levanta tus manos Al cielo Di conmigo Dios Yo creo Lo que oigo Yo recibo Lo que oigo Dios Este es el año Voy a abrazar Lo que nunca he abrazado Voy a tener Lo que nunca he tenido Ahora Ahora Ven Señor Ven Señor Ven como lo dijiste Derrama tu gloria 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 Levanta tus manos Levanta tus manos Al cielo Por favor Levanta tus manos Voy a concluir Haciendo esta oración Primero Mañana estamos aquí ¿A qué hora pastor? A las siete Mañana estoy aquí No es el último día No es el último día Es mi último día A las siete Aquí Y a las nueve En una iglesia Que no sé Donde yo Va a informar Levanta tus manos Es mi último día Mañana Y yo quiero ministrarte Mañana Levanta tus manos Al cielo Padre He predicado Tu palabra He hablado Según Tu ordenanza Y he dicho Según Lo que me dijiste Que hablar Reprendí Lo que tú dijiste Que reprendí Era el público Padre de gloria Y de poder Ahora mismo Cuando este pueblo De un brinco Hacia arriba Confirme esta palabra Con una unción Exageradamente Sobrenatural Que se han Tremecido Que sientan La misma emoción Que sintió La zonamita Que sientan El poder De Dios Y que se convenza De que este año Mirarán La gloria De Dios Levante Sus manos Al cielo Hay muchísimos milagros Corriendo aquí ahora Camino a la casa Lo van a descubrir Cuando estén acostados Lo van a descubrir El poder Le dirá con ustedes Levante sus manos Cuando puente tres Brinque Y Dios confirmará Esta predicación En tu corazón Hay bien Uno Dos Y tres Señor Ven como dijiste Derrama tu gloria Derrama tu gloria Derrama tu gloria Levanta tu gloria Levanta tu mano Levanta tu mano Y ven Se metió Y ven Y ven Y ven Y ven Y ven Y ven Se metió La gloria De Dios Alguien Alguien que promote Alguien que promote En el Francisco Luis En el Francisco Luis Derrama Francisco Luis Hoy hubo una palabra Y esa palabra hoy Tuvo que marcar tu vida Vamos a estar Ok Entonces Mañana a las nueve Francisco Luis Va a derrama Mañana a las siete Va a estar el profeta Y le damos gracias Al Dios Todo poder